Yo quiero que mi colega Delio Medina les lea a ustedes brevemente una noticia, noticia convencional que sale en los medios, nada de teorías de conspiración. Léenos por favor Delio esa noticia. El Común.es tiene una noticia que se recogió en el 2023 que dice BlackRock, bueno se encabeza su título, BlackRock se apodera de Ucrania. Entonces dice que en mayo del 2023 el gobierno de Ucrania y el vicepresidente Philip Hildebrandt, espero haberlo pronunciado bien, de la corporación estadounidense BlackRock Financial Market Adversary. Advisory, continuamos. Advisory, firmaron un acuerdo conocido como el Fondo de Desarrollo de Ucrania, el UDF, con la finalidad de financiar la reconstrucción y gestionar la deuda de Ucrania, que sobrepasaba el 17% del PIB, que eran unos 120 mil millones de dólares, junto con otros programas de desarrollo y demás. Lo que significaría que Ucrania tiene intereses mucho, muy importantes, compartidos con BlackRock, por lo que BlackRock podría tener razones para... Yo diría BlackRock no querer a... Tiene intereses en Ucrania. BlackRock no se va a morir, BlackRock no va a desaparecer por falta de Ucrania, sin embargo, Zelensky depende en este momento de grandes capitales para poder terminar de financiar su guerra y poder reconstruir Ucrania. Porque si Putin dijera hoy, está bien, me voy, ¿qué va a hacer Zelensky con una Ucrania que está vuelta a un gran solar? ¿Realmente el gobierno ucraniano tiene tanto o más interés en que BlackRock participe económicamente que el que tendría BlackRock? Porque Ucrania tiene su importancia, pero BlackRock no se va a ir a la quiebra porque el negocio de Ucrania se caiga. Lo interesante de esa noticia que tú acabas de leer, que es una noticia convencional que usted puede encontrar en cualquier medio de prensa de esa fecha en el apartado de negocios, es que lo que estamos viendo ahí es un modelo de economía de desastre. Es decir, BlackRock, porque usted no va a creer ahora que esta gente van a ir a Ucrania por un asunto de amor al prójimo, por un asunto de querer ayudar a Zelensky. No, van ahí porque están viendo una oportunidad de negocios en el manejo de la deuda de Ucrania y también en el tema de la reconstrucción del país. O sea, BlackRock se va a beneficiar de una realidad de desastre, de una realidad de calamidad de Ucrania. Pero qué pasa cuando de repente usted tiene un elemento que amenaza de un día para otro con revertir esa situación en la cual usted tenía proyectado unas ganancias X? Porque hay que plantear que no se trata solo de Ucrania, sino de vender Ucrania como un modelo de éxito. Oigan bien esto, vender Ucrania como un modelo de éxito que le abra a BlackRock las puertas a otros países, no solo de esa zona, que se yo, otros países en cualquier parte del mundo. Pero ¿saben qué? El tema no es ese. Quise comenzar con esa noticia porque resulta más que ilustrativo a la hora de poner sobre la mesa cuáles son los intereses que está tocando Donald Trump. Intereses a los que no les gusta ser mencionados, ni siquiera porque sea una mentirilla que se use para ganar votos. Entonces, señores, ya hemos hablado aquí en múltiples ocasiones de la gran posibilidad, y así lo creo yo, por cierto, de que el tema de Thomas Matthew Crookes no sea más que una coartada, no sea más que un mito para encubrir otra cosa. Pero si bien es cierto que Donald Trump se salvó de ese atentado, hay un atentado que él no podrá evitar, y es el atentado contra América. Porque si hay gente que quería desaparecerlo físicamente, hay gente que estaba dispuesta a correr la chanza de una guerra civil. Una guerra civil cuya resolución iba a pasar no por democracia, sino por autoritarismo. O sea, autoritarismo, puro y simple, en Estados Unidos de Norteamérica, un país que es capitalista, pero que su burocracia estatal lo hace colindar con el socialismo. Delio Medina. El país de la libertad y del capital hoy en día está bajo el control de los socialistas. Por lo tanto, está gobernado por los enemigos. Tenemos a la iglesia en mano de Lutero. Y no solamente los intereses económicos y los políticos, sino que también tenemos a parte de la sociedad que ha sido convencida por esta tendencia, al punto de que en redes sociales tenemos personas que se lamentaron que el chico Thomas fallara esos disparos. Y si bien Thomas fue quien apretó el gatillo, es evidente que hay una estructura mucho mayor que él, que por lo menos está deseando que eso pase y que posiblemente sí fuera quien lo propiciara, que fuera reclutado este chico, que fuera convencido con argumentos de que él era una especie de héroe que salvaría al país. Sin embargo, lo estaba encaminando a lo que sería la destrucción de la unión de los estados americanos. Ahí es donde quiero quedarme, porque una desaparición física de Donald Trump iba a conducir ese país a una guerra civil de la cual no se iba a salir apostando por lo que ya conocía Estados Unidos como lo normal, porque se estaría diciendo básicamente que fue eso que era normal. Lo que llevó el país a esa guerra civil y que por lo tanto la solución tenía que ser otra a mí. Y aquí admito que estoy, digamos, como se dice, conjeturando. A mí me da la impresión de que hay unas cuantas élites norteamericanas que entienden que la democracia representativa ya cumplió su ciclo histórico y que esa nación no aguanta más de la mano de ese modelo y están dispuestas a hacer lo que sea para hacer que más pronto que tarde, pues, se cambie de modelo. Por lo tanto, en ese contexto, una guerra civil puede cumplir ese rol. O sea, llegamos, porque lo que se va a decir es, llegamos a una guerra porque la democracia no pudo evitarlo, una guerra civil porque nuestra democracia condujo a un enfrentamiento de dos bandos. Llegamos a una guerra civil porque nuestros partidos no se pusieron de acuerdo de manera oral. Oye, no es verdad que después que se esté en el choque físico propio de una guerra civil, se recordará que un tal Thomas Matthew Crookes le arrebató violentamente la vida al presidente. Olvídate de eso. Cuando se está en una guerra civil, ese detonante es totalmente obliterado de la historia. Ya lo que importa es el bando ganador y lo que va a hacer inmediatamente después. Entonces, el país más poderoso del mundo surge luego de una guerra civil terrible, desastrosa, mucha vida costó. Y surge, entonces se completa la unión. Ahora, en la mente de muchos ciudadanos norteamericanos, sí es el momento entonces de que se rompa esa unión. Y una de las pruebas que yo podría señalar de ese deseo, de cosas que motivarían ese deseo, es que hubo estados que inhabilitaron a Donald Trump. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dijo que no, que eso no era viable. Es decir, una orden o una decisión desde lo federal anuló un deseo, una instrucción, una sentencia en lo estatal. Y de repente hay personas que dicen, no, pero si no fuéramos una confederación, si no fuéramos una unión de estados, pues Trump no podría gobernar aquí. Y hay personas a quienes se le ha venido cultivando la idea separatista en su mente. Y eso es parte de lo que los socialistas hacen. Por eso países como Rusia se convirtieron en soviets para hacer la unión soviética. Al final de cuentas, los estados eran sindicatos, porque eso es lo que significa soviet en ruso. Es un sindicato, una asociación de trabajadores. Y a ese nivel fueron capaces de romper un país que cuando lo aglutinaron se convirtió en algo muy grande, pero que era fácil de establecer una dictadura, porque solo había que subyugar a las cabezas de esos pequeños grupos, utilizando el resto como mecanismo de presión. Y Estados Unidos podría perder su democracia, sus representantes, su democracia representativa, para terminar convirtiéndose en una especie de dictadura socialista si se rompe ese poder federal y termina convirtiéndose en pequeños feudos. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Mira, suena exagerado, yo lo sé, suena exagerado, pero eso no quiere decir que no ronde la cabeza de dos o tres totalitarios. Una guerra civil puede, tú dices, una guerra civil unificó definitivamente a Norteamérica. A la nación más grande y solo una guerra civil podría destruirla. ¿Quién más podría destruir a Estados Unidos que no sea él mismo? Bueno, hace sentido el tema de hacer implosionar a ese país a través de una guerra cultural. Pero déjame decirte que ese escenario de influencia que planteas no se da en caso de que sea ahora por primera vez. Porque en los tiempos de la guerra fría, uno de los mecanismos que utilizó la Unión Soviética para enfrentar a Estados Unidos fue promover en suelo americano el discurso antinuclear. Con el argumento físicamente valedero de que había un gran riesgo. Pero en verdad lo que quería la Unión Soviética era que en el seno de una sociedad democrática se diera un debate que tendría como conclusión que el gobierno como tal no siguiera implementando a toda velocidad, digamos, proyectos que tenían como consecuencia un mejor uso de la energía nuclear. Porque la Unión Soviética, para temas armamentísticos desde luego. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la Unión Soviética quería tener sí o sí la ventaja en ese ámbito. Y una de las estrategias que usó la Unión Soviética para procurar tener ventaja era socavar internamente a Estados Unidos con el discurso anti-belicista, con el discurso anti-energía nuclear. Todos esos jóvenes universitarios que protestaron, todos esos intelectuales norteamericanos que se hicieron eco de la preocupación por desarrollo nuclear, se dieron cuenta, no todos, tarde, que fueron básicamente tontos útiles de la Rusia soviética. Con la combinación también de todo este programa de protección al medio ambiente. Porque si hacemos memoria, yo recuerdo cuando yo estaba jovencito, haciendo un niño, que se hablaba del agujero en la capa de ozono y de los sprays y de todo esto. Luego se habló del fenómeno del niño. Luego fue la niña. Ahora parece que hay tanto diferente que ya se habla de cambio climático. Luego de que pasamos por el calentamiento global, el que se me quedaba ese, ahora simplemente cambio climático porque no encuentran cómo manejarlo, cómo van a llevar esa narrativa. Y si bien el planeta hay que cuidarlo, se está exagerando en gran manera con la intención de detener el progreso en algunos países. A eso le llaman alarmismo climático. Sí, pero sin embargo Europa ha desmantelado muchas de sus plantas nucleares y se ha vuelto dependiente energéticamente de otros países fuera de OTAN. Sí, claro. Esos otros países, hay que decirlo, con Rusia a la cabeza. Exactamente. Rusia a la cabeza. Ahora, ¿cuál es ese atentado del cual dudamos que Donald Trump pueda salvar a Estados Unidos? Bueno, el escenario de una guerra civil inducida. Una guerra civil inducida en suelo americano, sin dudas que sería un atentado. ¿Quién sabe si el atentado definitivo? Ahora bien, hay una ley que se llama la ley universal de las consecuencias imprevistas. Entonces, quienes pongan esto en marcha no tienen por qué recibir el beneficio de que su plan se ejecutó bien al 100%. Siempre vienen cosas con la ejecución de un plan que usted no espera. Siempre vienen cosas que están totalmente fuera del libreto, de las cuales nadie tiene el más mínimo control. Y es ahí, en ese ámbito de incertidumbre, donde la población puede, o más bien la sociedad civil puede encontrar refugio, puede encontrar protección. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, denle like. En pie para el próximo. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061